¡Suscríbete! Están empezando ya a llegar a Pokémon GO A Pokémon GO ya habéis visto que hay muchos Ya ven youtubers y todo ya están empezando ya a verlos En los juegos y están empezando a capturar Así que os puedo decir ya Oficialmente ya que ya están entrando ya los de la segunda Generación en Pokémon GO Y os puedo decir que la gente de Niantic nos ha publicado Un nuevo trailer de Pokémon GO Donde anuncian la incorporación de los Pokémon De Jotó, sobre todo los que faltaban ¿Vale? No estaban todos, sino que había Algunos, ya sabéis los de los que son Los de los huevecitos, los que son El Smonchun, el Ikipuf Y todos esos que son los pequeñitos Los LX y eso, pues esos Salían por huevo como ya vosotros Ya lo conocías, entonces últimamente ahora ya se están Incorporando todos los demás También os puedo decir que se incluirán Una nueva característica De encuentros Nuevas vallas, nuevos avatares, sobre todo Lo más importante, más vestuarios para personalizar Pues ya sabéis nuestro personaje Y que seamos todavía como más diferentes al del resto De los usuarios Estos cambios, os puedo decir que Se irán añadiendo durante toda esta semana Se van añadiendo estos nuevos Estas nuevas características Por así decirlo Y estos nuevos Pokémon Se van añadiendo poquito a poco Ya sabéis que primero lo van lanzando en uno Luego en otro, así poquito Porque si no esto sería un caos también para ellos Y os puedo decir que han dado un comunicado Y bueno, pues os voy a leer directamente el comunicado Entrenadores Chicoritas, Indacuil, Totodell Y muchos más Pokémon ya están casi aquí A partir de esta semana A partir de esta semana tendremos la oportunidad De capturar más de 80 Pokémon Descubiertos originalmente en la región de Yoto En los juegos, ya sabéis De Pokémon Oro y Pokémon Plata También hemos incrementado Algunas características nuevas Para mejorar nuestra experiencia Con Pokémon Go Pokémon adicionales Comienzan a implantarse en Pokémon Go Más de 80 Pokémon Uy, más de 80 Pokémon Que fueron descubiertos originalmente En la región de Yoto En los juegos de Pokémon Y Pokémon Oro y Pokémon Plata Además de Pokémon Con variaciones de género específicas También hay nuevas evoluciones Ahora hay más oportunidades Que nunca de evolucionar nuestros Pokémon En Pokémon Go Algunos Pokémon descubiertos originalmente También en la región de Kanto Pronto podrán ser evolucionados También En Pokémon Capitán de la región de Yoto Ya sabéis que ese directamente es Eevee Ya sabéis que evoluciona A Umbreon y a Espeon En esta segunda generación Y también podemos buscar Nuevos objetos de evolución En las Poképaradas Para los que necesitaremos Para evolucionarlos Algunos Pokémon Sobre todo pues eso Para Espeon y para Umbreon Que necesitemos alguna piedra de noche Una piedra de día O algo así Para poder evolucionarlos Por así decirlo También tenemos una nueva característica De juego de encuentros Y os puedo decir Que cuando tenemos Pokémon salvajes No nos sorprenderemos Si reaccionan de nuevas formas Mientras los intentamos capturar También notaremos La incorporación De nuevos carruseles De objetos Que nos permitirán Seleccionar vallas Y Pokémon Directamente Desde la pantalla del encuentro Así que sobre todo Para finalizar nuestras habilidades Y capturar Sobre todo Esos escurridizos Pokémon Las nuevas vallas Los Pokémon Ya sabéis que se disfrutan Comiendo vallas Y pues nosotros Tenemos la oportunidad De conseguir dos nuevas vallas Haciendo generar Ya sabéis El fotodisco De las Poképaradas Podemos conseguir Vallas Latano Y Vallas Pinia Dar una valla Latano A un Pokémon Ralentizará Sus movimientos Haciéndolo todavía más fácil Para capturar Y la valla Pinia Dobla la cantidad De caramelos Que recibiremos En su próximo intento De captura Cuando tenga éxito Y por supuesto Lo más importante Los nuevos avatares Y el mejor vestuario Ahora podremos dar A tu avatar Una actualización total Personalizando nuestro aspecto Con una selección Completamente Nueva de gorros Camisas Pantalones Y otros objetos Asegúrate Ya sabemos De usar el hashtag Pokémon como en Twitter Para compartir Nuestras experiencias Mientras exploramos Nuestros barrios Próximos Con nuestra familia O incluso Nuestros amigos Porque Como dicen ellos En su comunicado Están deseando Ver los Pokémon Que vamos capturando Yo de vez en cuando Sí que pues eso El otro día Salí de trabajar Y bueno Como íbamos a comer fuera Y eso por San Valentín Y eso pues Dije bueno Pues ya que comemos fuera Por San Valentín Pues no sé Nos fuimos a A un bazar Vale A una tienda de chinos Que todo el mundo lo conocemos Y cuando fuimos a la tienda De chinos Pues en esa Justo tienen un gimnasio Pokémon Y bueno No entra en el gimnasio Pokémon Porque era otro equipo Y no me apetecía pelear Pero bueno En ese caso Lo que sí hice Pues Pues capturar Sobre todo Los Pokémon Que había alrededor Y vi un Horsea Que no hay nada de agua Donde estaba Yo no había nada de agua No había ni ríos Ni nada Y me apareció un Horsea Y así de repente También me aparecieron Bastantes Jigglypuff Pero bueno Como esos no me interesaban mucho Pues no lo capturé Así que capturé un Capturé el Horsea Y bueno Pues eso Hice alguna captura de pantalla Para ver los Jigglypuff Que es verdad Que ahora sí que salen Más Pokémon Rosas Con eso del evento De Pokémon GO De Gran Valentín Y nada más Así que no os puedo contar Nada más Sobre estas cositas De Pokémon GO Ah bueno También os puedo decir Que os dejo en la cajita De descripción La APK De Pokémon GO Con la versión 0.57.2 Con estos nuevos Los 80 nuevos Pokémon De esta segunda generación Ya que es una gran actualización De Pokémon GO Y por supuesto Es para poderlo descargar En Android Os puedo decir Que como ya está disponible Esta actualización Aunque se irá implementando Hasta el largo de la semana Pues hay alguno Que no quiere esperar Un par de días A que se lance en su país Y quiera seguir disfrutando Ya pues bueno Como os acabo de comentar Pues directamente Esta nueva Versión Incluye todo el anterior Incluso los Pokémon De esta generación Que irán apareciendo No os preocupéis Porque la actualización Aparecerá en la Play Store En estos próximos días De esta semana Así que bueno Si no queréis esperar Os dejo En la descripción El link Para que podáis descargar Esta APK De Pokémon GO Ya sabéis La descargáis Está completamente Vale La APK Gratuita Directamente Piséis en el enlace Sin publicidad Y sin nada Y vais a Mega Que es la que Más me gusta a mí Bueno Para estas cositas Que os subo Y sobre todo La más rápida Y todo Ya sabéis que la publicidad A mí no me gusta Entonces como no me gusta Que haya publicidad Ni nada Pues directamente Os lo subo a Mega Y ya está Vale Yo no gano nada Vosotros os lleváis todo Y ya está Vale Eso es lo que a mí me gusta más Así que como ya sabéis Así que como ya sabéis Que es lo que me gusta a mí Pues yo lo hago Vale Os dejo el S Ya sabéis O pincháis Lo descargáis Os diré al teléfono Oye cuidado Que estás intentando descargar Instalar alguna cosilla ¿Quieres habilitar Las aplicaciones Que no son así como seguras? Que no son de la Play Store Dices que sí Te la instalas Y ya está Vale No hay ningún problema Está libre de virus Y todo Así que no os preocupéis Que está perfectamente Está por si alguno Es un poquito más impaciente De lo normal Así que no os puedo comentar Nada más Espero que os haya gustado Esta mini noticia Que disfrutéis del APK también Y nada más Que seguís disfrutando De esta pedazo de saga Este pedazo de juego Y que os sigáis disfrutando O seguir aprendiendo Y sobre todo Lo más importante Divertirse Ya seamos solos O con nuestros amigos Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Ya se os digo siempre Lo que tenéis que hacer Así que nada más Gracias a todos Nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego